La Comandancia General del Ejército aseguraron este miércoles que mantendrán a más de 7.000 soldados desplegados en la zona fronteriza, apoyados con unidades aéreas y vehículos blindados para evitar incidentes de violencia ante la situación de inestabilidad que vive el vecino Haití. César Montesinos nos amplía más información desde la frontera en Dajabón. Buenas tardes, César. Muchas gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar, pese a la situación que se vive en el vecino país de Haití, principalmente en su capital, Puerto Príncipe, donde a cada momento se producen protestas y manifestaciones masivas pidiendo la renuncia del presidente Jonel Moïse. Ante esta situación, las autoridades dominicanas mantienen más de 7.000 soldados en la zona fronteriza como parte del reforzamiento especial. Bueno, nosotros tenemos contados, incluyendo los cuerpos especializados, 7.000 y algo de soldados por aquí, más los refuerzos de la operación Vaya Onda. Sí, ha habido un aumento de nuestras tropas y equipo en el área de la frontera, previendo cualquier anomalía en nuestra frontera. Hasta ahora, gracias a Dios, todo está normal, no ha habido ningún tipo de problema. Esperamos que eso siga así, pero hemos tomado las medidas de lugar para prevenir cualquier problema que surja. Según explicaron las autoridades, las tropas militares que están desplegadas en todo el área fronteriza, también cuentan con el apoyo logístico de tanqueta B-150, carros de asalto de oruga, metralletas antiaéreas y terrestres, así como también unidades aéreas, drones y así también el sobrevuelo de los supertucanos en todo el área. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón. Regreso con ustedes a los estudios. César, gracias. Las autoridades confiscaron este miércoles un contrabando de medio millón de cigarrillos que había sido introducido al país desde Haití por el municipio Pepillo Salcedo, en la provincia de Montecristi. El cargamento era transportado en una pequeña embarcación por desconocidos que lograron huir al llegar a la costa. Seguimos en Montecristi, donde agentes policiales detuvieron en Loma de Castañuelas a varios integrantes de una supuesta banda que según denuncias de comerciantes realizaba frecuentes atracos a tiendas de repuestos, supermercados y otros negocios. Según el corresponsal Belly Bonilla, los miembros de la supuesta banda son inmigrantes haitianos de entre 23 y 44 años de edad. La DNCD se incautó de 49 paquetes de cocaína ocultos en la parte externa inferior de un buque que transportaba combustible cerca del muelle del río Iguamo, en San Pedro de Macorís. El buque tenía previsto partir hacia Puerto Rico. Un equipo de buzos de la DNCD encontró el cargamento amarrado en dos grandes bloques en la parte derecha de la proa. Los bloques, uno de 23 paquetes y otros de 26, estaban sujetados con argollas de metal. A continuación, algunos de los videos y fotografías que nos han enviado este miércoles los Casanoticias a través de nuestro número de WhatsApp, captado en cámara el momento en que cuatro personas murieron luego de que supuestamente atracar a un taxista. Según los testigos, el taxista persiguió y atropelló a los presuntos ladrones en el ensanche Capotillo. Atrapan y golpean a un supuesto delincuente que irrumpió en una casa en el sector El Colón de Los Mina. Y captado en cámara el momento en que un individuo roba la batería de un vehículo en la urbanización Fernández, en la capital. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp 809-535-8383. Hasta 40 pesos podría costar una libra de arroz si el gobierno no subsidia al sector agropecuario, advirtieron este miércoles la Federación Dominicana de Detallistas de Provisiones y el Frente Empresarial de Comerciantes Detallistas. Agustín Peñalo, presidente de uno de los gremios, sugirió a las autoridades exonerar de aranceles a la importación de las materias primas para la producción de arroz, habichuela, ajo, cebolla y papa a fin de evitar las salsas. En el 2008 hubo un subsidio del precio del arroz que estaba ya sobre los 20 pesos la libra y lo vendimos a 12 pesos y nos comprometimos nosotros y lo vendimos a arroz eléctrico a 12 pesos, pero el gobierno subsidió en ese tiempo. Además, los representantes del comercio detallista pidieron al presidente Abinader y al ministro de Cultura, Inver Cruz, que se cree un fondo de préstamos a tasa cero a través de BAN Reservas para apoyar al comercio detallista nacional. El presidente Abinader recibió al secretario general de la Organización Mundial del Turismo que se encuentra en el país de vacaciones con su familia. El ejecutivo del organismo internacional consideró que pese a la pandemia, República Dominicana es un destino seguro a que cumple con los estándares sanitarios. Tenemos muy alineados para traer más turistas en República Dominicana, traer más inversiones, inversiones en base, un punto muy importante para nuestra colaboración cultural. Estamos trabajando de las manos con el sector privado, con los organismos internacionales, hemos recuperado la confianza, es decir, que ya pudimos parar la baja y el turismo se está levantando en las últimas semanas de una manera firme. El ministro de Turismo, David Collado, resaltó que la industria sin chimeneas no representa un peligro de propagación del COVID-19. Insistió que República Dominicana ha dado ejemplo a otras naciones en cuanto al manejo de los protocolos sanitarios en el sector turístico. Luego de varios años de infructuosos reclamos para que las autoridades repararan las calles, residentes de la comunidad, la siembra en padre, las casas de asua, hicieron una colecta y pavimentaron ellos mismos sus vías. Héctor Abreu conversó con ellos y nos tienen los detalles desde esa localidad. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado debido al abandono por parte de las autoridades, residentes de la comunidad de la siembra en el municipio de para las casas, denunciaron la mañana de hoy que decidieron ellos mismos en cementar sus calles. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se están echando las calles con cemento? ¿Cuándo debieran estar echándose con asfalto? Y miren cómo están los pobres hombres trabajando aquí. Nosotros aquí somos luchadores por la comunidad y estamos representando ahora mismo la asociación de siembreros ausentes y el comité. Los residentes en esta comunidad dijeron que para poder realizar esta obra de pavimentar las calles tuvieron que acudir a un radiomaratón. Tenemos la comunidad incomunicada, pidiendo limosna. Yo misma era de la que andaba, casa por casa, pidiendo una mano amiga para que me den una funda de cemento. Y me decían que el presidente Luis Abinader, para eso votamos por él, para que venga a hacer esta carretera. Haciendo la fuerza, buscando una funda de cemento casa por casa, los sembreros ausentes que se encuentran fuera de aquí, de la comunidad, aportando con toda su voluntad para que se pueda resolver este problema que nos afecta. Dijeron que debido al abandono que presenta la comunidad de la siembra, los agricultores están perdiendo las cosechas. Estamos implorando por una supervisión del gobierno, por la intervención del gobierno en esta obra que le compete a ellos como Estado. Entonces nosotros apostamos y confiamos. Hicieron un llamado a las autoridades del gobierno a prestar una ayuda para terminar de cementar sus calles. Esta es toda la información que tengo justamente de la comunidad de la siembra en el municipio de Paralas Casas. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias, Héctor. Tras el reportaje presentado por el informe con Alicia Ortega sobre las condiciones de vida de una familia, el director del INVI, Carlos Bonilla, envió al lugar brigadas de acción rápida para que hagan un levantamiento y proceder a la construcción de la casa que se encuentra en un estado muy vulnerable. Según informaron las autoridades, la reconstrucción se iniciará de inmediato y aproximadamente tardará un mes. Doña Miriam, su esposo y sus cinco hijos tendrán un techo digno para vivir. Y nuestra pregunta en Twitter, en medio de las cosas que se comentan en favor y en contra de la vacuna contra el COVID-19, ¿se siente usted animado a inmunizarse? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. Y como siempre, aquí en S.I.N. le recordamos no dejar de utilizar su tapabocas o mascarilla en cualquier lugar donde se encuentre. Así es, Jamel, protéjase y proteja a sus seres queridos. Ya volvemos.